Las sociedades musicales constituyen una seña de identidad del pueblo valenciano y forman parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Con un importante arraigo popular, este movimiento asociativo se da en la comunidad valenciana con una intensidad única en el mundo. El conseller de Gobernación y Justicia, Seracín Castellano, ha asistido a la clausura del III Congreso de Sociedades Musicales de la Memoria a la Innovación, celebrado en el Aula Magna de la Universidad de Valencia. Este Congreso ha abordado el papel de estas sociedades en la cultura y sus relaciones con las instituciones. Castellano ha destacado que desde la Generalitat no solo se reconoce y valora la importancia de estos movimientos asociativos, sino que se les otorga la máxima protección y ayuda. Yo creo que las sociedades musicales son más que una manifestación artística para el valenciano, son una seña de identidad, lo he dicho siempre, porque son un foco cultural dentro de lo que es cada pueblo. 543 sociedades musicales, 40.000 músicos, 60.000 alumnes, 200.000 socios, es decir, son cifres que no n'hi ha en ningún puesto en el mundo un movimiento asociativo como este. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, desde la Administración, colaborar en las sociedades musicales para que tengan la suya potencia, la suya dignidad cultural y que se le reconega el gran papel que están realizando. Además, Castellano ha destacado que el Consejo está trabajando en todos los ámbitos, desde el cultural hasta el formativo, y ha destinado un presupuesto para este sector que roza los 7,5 millones de euros para 2014. Esto supone todo un reconocimiento a la importancia de estas agrupaciones vitales en cualquier pueblo o ciudad de nuestra comunidad.